La legisladora del partido Nueva Alianza, Mónica Arriola Gordillo, hija de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, reapareció este jueves en la sesión ordinaria del Senado de la República. Por espacio de media hora estuvo en el Pleno Senatorial y dialogó sobre la situación legal y el estado de salud que enfrenta su madre, detenida la noche del martes y acusada por la PGR de desvío de recursos del Sindicato Magisterial. En medio de la expectación, Arriola Gordillo ingresó al Salón de Plenos y fue bien recibida por el priista Emilio Gamboa Patrón, del presidente de la mesa directiva Ernesto Cordero y del líder del PRD Luis Miguel Barbosa Huerta, así como del panista Javier Lozano Alarcón. En entrevista al salir del recinto, Arriola Gordillo expuso que la detención de su madre no le impide que siga trabajando en el Senado, al tiempo que destacó la solidaridad de senadores con ella. Pese a la situación por la que atraviesa su madre, donde se habla que podrían darle hasta 16 años de cárcel, Arriola dice que no se distraerá de sus labores legislativas y continuará asistiendo a su curul, desde donde seguirá tomando llamadas, escribiendo y debatiendo pese a ser la única senadora del panal. El SIDA no es solo una enfermedad excepcional, por supuesto sabemos que muchas personas se ven afectadas y mueren por esta enfermedad, pero el VIH-SIDA también es una oportunidad excepcional.